¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Negocios en tu Mundo. Les saludamos Vianet Monsalve y Juan Carlos Yepes. Estos son los temas que tenemos para el día de hoy. Yo digo que no hay una nueva normalidad, no hay una nueva normalidad. Es que lo normal es que pasen cosas. Es que eso es lo normal. Lo normal es que haya volcanes, lo normal es que haya desastres naturales, lo normal es que se presenten situaciones adversas a los objetivos que uno quisiera en la vida y que amenazan contra el bienestar y la felicidad de uno. Entonces, digamos que no hay una famosa nueva normalidad. Lo que cambia es el contexto emocional. La gente se emociona diferente ante diferentes detonantes. Pues mira, Juan Carlos, esta iniciativa nació en Microsoft hace más o menos cinco años y básicamente busca conectar a los no conectados. Esto obedece a una necesidad de la compañía de poder ampliar su base de clientes porque aquellos clientes que no se encuentren conectados a internet no van a tener la posibilidad de interactuar con la nube. Bueno, realmente ver que no las hacíamos diferente, yo creo que en uno de los sectores en donde menos innovación existe, a diferencia de industrializaciones en el agro y siempre podemos hacer las cosas mejores haciéndolas diferente. No, pues realmente tenemos que abrirlos a hacerlas diferente para que tengamos unos mejores resultados. Por eso estamos trabajando allí. Vamos a ver entonces nuestro primer invitado. ¿Cómo venderle al consumidor pospandemia? Hemos invitado a Jorge Martínez, coach de ventas. Jorge, bienvenido. Quiero tenerte por acá. A mí me encanta la invitación tuya, Juan, porque tú eres una persona que apoya mucho el emprendimiento desde el conocimiento. O sea, que todo empresario o emprendedor que quiera sumar conocimiento debe ver tus programas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, a ver, ¿qué características tiene ese consumidor que le tocó vivir la pandemia y que dice, bueno, cuando uno vive algo como eso tan fuerte, normalmente hay cambios? ¿Qué se ha detectado? Mira, el ser humano es el mismo siempre, para no ponerle muchos misterios a las cosas. O sea, el ser humano siempre es el mismo. Lo que le cambian son las situaciones que lo afectan. Entonces, digamos que en este periodo que todo el mundo se alarmó, que la pandemia, que la nueva normalidad, yo digo que no hay una nueva normalidad. No hay una nueva normalidad. Es que lo normal es que pasen cosas. Es que eso es lo normal. Lo normal es que haya volcanes. Lo normal es que haya desastres naturales. Lo normal es que se presenten situaciones adversas a los objetivos que uno quisiera en la vida y que amenazan contra el bienestar y la felicidad de uno. Entonces, digamos que no hay una famosa nueva normalidad. Lo que cambia es el contexto emocional. La gente se emociona diferente ante diferentes detonantes. Y mirados del punto de vista que nos atrae, que es el punto de vista de los negocios, hombre, vamos a servirle a esas nuevas personas, a esas personas que han tenido esta situación. Y bueno, ¿cómo debería ser esa interacción? Si ustedes revisan cualquier video mío en YouTube o de Juan Carlos o de este programa, si revisan, se dan cuenta de que no hay un antes, un durante y un después de la pandemia. Es que toda la vida tenemos que estar sensibles a las emociones. ¿Qué se vende? Se vende la emoción. ¿A quién se le vende? A la emoción. ¿Cómo se vende? Con emoción. Entonces, toda la vida hay que estar monitoreando las emociones. Vamos a aceptar que después de la pandemia sí cambiaron algunas de las emociones y ahora hay que hablar un poco diferente, pero porque la gente todavía está como medio golpeada y medio confundida. Entonces, hay que trabajarle esa emoción de confusión que tiene en este momento. Hay que ayudarle a la gente a que se tranquilice y que se normalice. Entonces, vender con emociones tranquilas, con serenidad. ¿Y cuáles serían entonces las recomendaciones ahí? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hablarle a esa persona de una manera que sea asertiva? Igual que hay una ventaja que tenemos que reconocer, que hay que reconocer, y es que durante este proceso que acabamos de vivir, nosotros todos, incluyéndome, nos educamos mucho en la información digital. Entonces, ahí se abrió un canal que antes no manejábamos tan bien, que lo manejábamos porque queríamos, ahora es porque nos toca. Sí o sí tenemos que manejar lenguaje en las plataformas digitales. Entonces, ¿qué es importante ahora? Acompañar al consumidor, acompañar al comprador, acompañar al cliente, que no se sienta solo y aprovechemos que tenemos canales digitales para mandarles mucha información. Entonces, démosle mucha información, mucho contenido útil. La sensibilidad con el contenido ahora es importante. Los clientes se sienten acompañados mientras más contenido les demos. ¿Saben ustedes qué es el síndrome del trabajador? Pues vamos a develar este tema con Zuli Román Salazar. Ella es biodescodificadora, consteladora y especialista en genealogía. Zuli, con la bienvenida, cuéntanos cómo identificamos que alguien está pasando por el síndrome del trabajador y cuéntanos qué es. Gracias, Bionet, por tu invitación y a todos los que están conectados. El síndrome del trabajador es un síntoma de estrés crónico que se genera en varias etapas de nuestra vida. Y se puede identificar por cansancio, agotamiento emocional, despersonalización. Las personas están angustiadas, tristes, ya no tienen deseo de ir a trabajar. Entonces se produce un ausentismo muy grande en las empresas por este síndrome y abandonan sus proyectos de vida, abandonan sus sueños porque tienen o generan mucho estrés en sus horas de trabajo. ¿Qué tipos de manifestación hay en este síndrome del trabajador? En el síndrome vamos a observar varios tipos de manifestación que son, por ejemplo, estrés, negación, aislamiento, puede haber miedo y mucho temor. Son personas que mantienen mucho temor, depresión, tienen y pierden toda la apatía. Tienen apatía por las situaciones de la vida. Nada les gusta, se retraen, tienen tristeza, mal genio, angustia, y no se explican de dónde vienen y no saben por qué se les está dando eso. Bueno, esto puede ser muy grave. ¿Cuáles son los, digamos, los síntomas que deben tenerse mayormente en cuenta y más alerta? Hay muchos síntomas que nos están mostrando cuando una persona está sufriendo del síndrome del trabajador. Ira. Vemos personas que son irascibles con frecuencia, empiezan a tener adicciones, entonces se refugian en el alcohol, en las drogas, cambios de personalidad hoy están bien, al momentico están angustiados, están tristes, autodestrucción, no saben cómo y buscan la forma de que esas cosas que saben que les puede dañar van y las hacen para autodestruirse. Pueden tener una descompensación con la alimentación y una pérdida de peso o aumento elevado de peso, pérdida de la memoria, trastorno del sueño, no duermen, insomnio. Pueden pasar muchas situaciones de estas y son graves porque pueden llegar al suicidio y pasan súper rápido y no se dan cuenta de lo que está pasando en su vida. No saben el foco de dónde vienen. Oveja Sucre es una región en los Montes de María en Colombia que fue afectada por la violencia durante muchos años y en estos días le llegó una excelente noticia, ya esa violencia revertida y es que les llega mucha conectividad a los niños por cuenta de una iniciativa de Microsoft. Me da mucho gusto saludar a Germán Notalora para que nos cuente sobre Hermann. Bienvenido Germán. Perfecto Juan Carlos, mil gracias por la invitación y gracias por tenerme aquí en tu programa. Bueno, cuéntanos inicialmente en qué consiste esta iniciativa, Hermann. Pues mira, Juan Carlos, esta iniciativa nació en Microsoft hace más o menos cinco años y básicamente busca conectar a los no conectados. Esto obedece a una necesidad de la compañía de poder ampliar su base de clientes porque aquellos clientes que no se encuentren conectados a internet no van a tener la posibilidad de interactuar con la nube. En el caso de Ovejas Sucre, ¿cómo es el proceso para que ellos tuvieran acceso a esta conectividad? Pues mira, en el caso de Ovejas nosotros identificamos el potencial de poder llevar la conectividad a estas escuelas, nos aliamos con Telecaribe. Telecaribe es uno de nuestros partners que lleva a cabo estos proyectos de conectividad y ellos utilizaron infraestructura de RTBC para que en conjunto con la tecnología de espacios en blanco de televisión pudieran llevar la conectividad hasta estas escuelas. Ocho escuelas en total fueron las beneficiadas con esta tecnología. Hablemos sobre la historia de esta iniciativa dentro de Microsoft. ¿Hace cuánto viene y qué territorios cubre en diferentes países? Pues mira, esta iniciativa se ha venido desarrollando desde hace cinco años. Es una iniciativa mundial. Nosotros en este momento tenemos más de 60 proyectos en más de 30 países y realmente estamos donde las comunidades y donde las personas lo necesitan más. Entonces vamos a comunidades rurales en Latinoamérica, pero también en África, también en India, en Asia y realmente nosotros pues queremos lograr un impacto en aquellas personas donde más hay una necesidad de poder estar conectados. Ahora con la pandemia, pues obviamente cualquier persona que desafortunadamente tuvo que quedarse en su casa necesitaba la conectividad, no solamente para trabajar, sino sus hijos para poder estudiar. Entonces, en ese sentido, nosotros somos una iniciativa global y tratamos de llegar donde las compañías de telecomunicaciones tradicionales no pueden llegar. Yo estaba trabajando en un salón de belleza y un día llegó una clienta al negocio preguntando si se hacían depilación de cejas pero como no se presentaba el servicio, no lo tuve en cuenta. Pero día tras día fueron llegando varias clientas buscando el servicio y yo me dije que eso era una buena idea de rentabilidad tanto económica y dar a conocer mi talento. La empresa la inicié yo sola, con un tope máximo como de algunas 50 clientas pero al transcurrir el tiempo ya el trabajo me estaba quedando muy pesado. Empecé con dos chicas y ya hoy somos ocho. Yo quise emprender porque generalmente quise manejar mi propio tiempo, mi espacio, dar a conocer mis herramientas, explorar muchas cosas y poder ejercer y servir a las demás personas. Interactuar lo conocí en épocas de pandemia. Cuando quise abrir, empecé solamente con un lugar pequeñito, justamente aquí en este lugar. El servicio que he tenido con Interactuar es con el crédito. Me ha servido para seguir creciendo, para comprar utensilios, para comprar mercancía y así expandir aún mucho más el negocio. Los créditos gota a gota son el de sangre financiero. Vamos a hablar sobre este tipo de créditos con Diego Martínez. Él es entrenador en comportamiento financiero de Focus Entrenadores en Finanzas. Diego, con la bienvenida, cuéntanos emocionalmente a qué suena eso de gota a gota. Vianet, qué rico estar nuevamente por acá. Ese gota a gota, Vianet, suena mucho como un paso a paso. Pero no un paso a paso positivo, sino un paso a paso negativo. Y suena un paso a paso negativo porque es algo que va pasando lentamente. Y ese lentamente es que yo me voy descapitalizando lentamente. Voy sintiéndome sin fuerzas lentamente. Voy sintiendo impotencia lentamente. ¿Impotencia de qué? De resolver mi situación financiera como está. Y empiezo a sentir desesperanza porque ya veo que las cosas se me salieron de las manos. En una sola palabra, Vianet, este tema del gota a gota suena a tortura. Una tortura desde el punto de vista financiero, Vianet. Así es, Diego. ¿Y qué te parece si nos defines qué significa crédito gota a gota? Vianet, mira, esos créditos gota a gota son créditos que, número uno, salen de personas naturales. Entonces, si lo llegáramos a definir, es un crédito informal, como lo veníamos hablando en un programa anterior. Son créditos con personas naturales que no tienen ninguna documentación. O sea, no existe ninguna documentación, sino que la persona de una vez accede rápidamente al crédito. Que diariamente debe pagar una cuota. Por eso muchas veces no lo llaman solo gota a gota, sino que también lo llaman pagadiario porque tienen que pagar una cuota diariamente. Que tienen una tasa, y miren lo que voy a decir, una tasa equívoca de comparación. O sea, nos equivocamos diciendo cuál es la tasa a la que se presta en un gota a gota o en un pagadiario. Es completamente equivoco ese concepto. Más adelante lo vamos a profundizar. Y que es algo muy rentable para el prestamista, Vianet. Bueno, pues a mí sí me gustaría mucho que nos dijeras específicamente qué es una tasa equívoca de comparación. Vianet, mira, en Colombia, cuando las personas quieren comparar tasas, las deben hacer sacando la tasa efectiva anual. Es una tasa anual con la que yo debo comparar. Si yo leo la prensa, si yo busco en internet, si yo veo en la televisión, siempre nos van a estar hablando de tasas efectivas anuales. Crear una nueva cultura en torno a la industria de la agricultura a partir de la integración de nuevas tecnologías. Vamos a hablar del agro del futuro con Natalia Machado. Ella es gerente y fundadora de Energy Handmade. Natalia, bienvenida a nuestro programa y cuéntanos por qué enfocarnos en el agro. Muchas gracias, Vianet, por la invitación. ¿Por qué enfocarnos en el agro? Porque nos toca a todos. Todos en nuestra historia hemos tenido algo que ver con el agro y nos alimentamos de lo que produce el agro. Realmente creemos que es el fundamento para el resto de las industrias y sobre todo en donde debe primar la innovación. Yo les cuento que Natalia con Energy Handmade es protagonista en historias de negocios altamente inspiradoras, el libro enfocado en tecnología e innovación. Natalia, cuéntanos qué motivó a que ustedes hicieran las cosas diferente. Bueno, realmente ver que no las hacíamos diferente. Yo creo que en uno de los sectores en donde menos innovación existe, a diferencia de industrialización, es en el agro. Y siempre podemos hacer las cosas mejores haciéndolas diferente. No, pues realmente tenemos que abrirlos a hacerlas diferente para que tengamos unos mejores resultados. Por eso estamos trabajando allí. Bueno, yo creo que para que podamos entender un poco mejor cómo la data o el manejo de nuevas tecnologías ayuda al agro. ¿Nos podrías explicar más sobre esto? Sí, realmente la data, obtener esos datos claros sobre las especies, sobre los cultivos, nos permite focalizarnos en lo importante, en alertas tempranas, en saber en dónde aplicar un fertilizante, no generalizarlo. Todos los seres humanos somos diferentes, igual que la reacción de todos los cultivos. Generalizarlo normalmente nos hace ir mucho más allá de lo que debemos. Y así optimizamos recursos y sobre todo logramos llegar a las producciones que necesitamos sin contaminar tanto, sin desperdiciar tanto. Bueno, háblanos de ese valor agregado que Energy Handmade tiene para esta industria. Realmente a nosotros lo que más nos importa es el campesino, entender cómo funciona su propio ecosistema y a partir de eso empezamos a crear la solución, que afortunadamente a las grandes industrias también funciona. Entonces realmente nuestro aporte más grande es entenderlos a ellos para que puedan salir adelante en medio de esa actividad económica. Mi unidad productiva, ella empezó de cinco pollitos. De esos cinco pollitos empecemos a crecer un capital, lleguemos a tener cerdos. Después de los cerdos pasemos a un ganado. Después del ganado oímos mentando de la cachama. Cuando teníamos tres tanques apareció Intelectual, que fue el motor de todo mi proceso ahora. Empecemos las capacitaciones, cómo llevar la contabilidad, cómo hacer, cómo no hacer. La esperanza la puse porque fue una esperanza que nunca perdí y todavía la sigo sosteniendo. Porque de ese de cuenta que la ciudad ni el pueblo es para el campesino. Usted en el campo tiene el alimento. Decidí ser agroempresaria porque amo al campo. Encontramos la felicidad para sacar nuestra familia adelante. Y eso mismo le estoy induciendo a mis hijos. Y mis hijos también se están enamorando del campo. Hoy en día soy grande entre los grandes. ¿Cómo triunfar en la industria de la música desde cero? La respuesta nos la trae hoy Miguel de Real, que es un artista puertorriqueño. Miguel, bienvenido. Qué rico tenerte por acá. Y empezamos por hablar. ¿Cómo es tu proceso creativo? Bueno, primero que nada el gusto es mío. Muy orgulloso de estar aquí en Colombia. Para empezar el proceso creativo no tiene ningunos pasos a seguir específicos. Simplemente la disciplina en cuestión de empezar el trabajo, ya que la inspiración no está todo el tiempo. Como dice, la inspiración te tiene que coger trabajando. Para el proceso creativo puedo empezar con unas melodías que haga mi productor en un ritmo. O también yo le puedo pedir a él lo que yo tengo en la idea. Lo importante es que la mente siempre esté corriendo, pendiente a lo que está sonando por ahí. Tratar de hacer cosas diferentes, pero que a la misma vez sea del agrado del público. O sea, hay que tener un entendimiento grande de lo que la gente está pidiendo y buscando. Miguel, ¿cómo empezar desde cero en la industria de la música? Bueno, para empezar desde cero, hay que empezar a trabajar primero que nada. Tener material, escribir. Uno no puede montar un estudio de la noche a la mañana. No puede hacer relaciones de la noche a la mañana. Pero uno va trabajando, escribiendo, buscando estudios por ahí que te puedan rentar. Si uno tiene un trabajo, uno guarda dinero, va a esos estudios y trabaja. Luego de eso, uno hace relaciones, uno se puede exponer en diferentes páginas musicales. Y ahí uno va creciendo y con el tiempo va ganando respeto, que son unas cosas importantes en esta industria. Uno va ganando respeto y de ahí uno puede seguir. Pero como dicen, el que tiene una intención, tiene que perseverar y viene el triunfo luego de eso. Bueno, ya nos has dado algunas pistas interesantes, pero bueno, ¿qué más recomendaciones prácticas les darías a esos nuevos talentos? Mire, lo primero que yo les recomiendo a los nuevos talentos es la disciplina. La disciplina vence talento como quiera que lo pongan. Luego de la disciplina es la perseverancia que van de la mano y el creer en ellos mismos. Si usted no cree en usted mismo, nadie va a creer en usted. Usted tiene que proyectar como la gente lo ve. Tiene que mantenerse positivo todo el tiempo. Y muy importante, pensar en lo que quiere y no pensar en lo que no quiere. Mantenerse simplemente en su pensamiento en lo que usted quiere. Mantenerse en esa meta, enfocarse y ir directo por ahí. Van a haber piedras en el camino, van a haber obstáculos. Pero el que se mantiene ahí en el camino es muy probable que llegue a la meta. Recuerden amigos que estos contenidos los pueden encontrar ampliados en nuestro canal de YouTube Negocios en TM. Nos vemos la próxima semana en Negocios en TM, inspiración para la acción consciente.